¿Por qué Stefania Vanini no gana como Messi? Es el mercado, responden algunos, como si este fuese un ente abstracto ajeno a las relaciones sociales. Evidencia historiográfica data que en la modernidad, los deportes de contacto como el fútbol se negaron a mujeres porque se suponía que eran un riesgo para sus cuerpos, que debían de resguardarse para poder cumplir con su supuesto rol natural, ser madres y procrear a la futura fuerza de trabajo y miembros del ejército que necesitaban los incipientes estados-nación capitalistas en construcción. Por ello, la estructura institucional existente que se construyó por la alta demanda de hombres que deseaban ser futbolistas y la escasa oferta de fútbol femenino en muchos clubes, potenció el rendimiento de los primeros en detrimento de este último. Efectivamente, el fútbol masculino resultó ser más atractivo y se transformó en un negocio. No nació siéndolo, porque no se les permitía a las mujeres desarrollar capacidades análogas. En los últimos años, el fútbol femenino ha crecido notablemente, ya que desde los colectivos feministas se empezó a deconstruir la lógica mencionada. Gracias.